Van a volver, las balas que disparaste van a volver, la sangre que derramaste la apagarás y las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán. La importancia también es representar la fuerza que tenemos con nuestros propios puños, también muy importante que sea el puño derecho sin los clientes ocupados. Gracias.